Con la presencia del alcalde de Valledupar, de Manaure, de San Diego y además del director del área metropolitana, se llevó a cabo la firma del pacto metropolitano. Esto es una hoja de ruta, un apoyo que estamos dándole al área metropolitana. Y aquí de la mano de su director, Andrés Arturo Fernández, de Chano Ñate, de Cayo Calderón, que mandamos un mensaje de poder trabajar articulado por unos municipios que tienen mucho que compartir. Y es por eso que hoy, en materia de seguridad, en materia de transporte público, en materia de servicios, le vamos a dar hoy esa hoja de ruta a la ciudad. Este compromiso tan grande que tenemos como ciudad núcleo de poder darle esa participación en los bienes y servicios que tiene nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer de manera articulada. Aquí tenemos que nosotros trabajar unidos, que las inversiones que lleguen a la ciudad puedan beneficiar a la mayor cantidad de personas posible. Y es por eso que lo hacemos desde el área metropolitana, dándole este apoyo incondicional y, por supuesto, a los alcaldes que nos están acompañando. En cuanto a este proyecto, es una estrategia que hemos enmarcado porque hemos visto que venimos de un proceso ahorita de esta pandemia que nos ha tenido bastante rezagado y tenemos un municipio que está en una precariedad de mano de obra, de trabajo, de ingresos. Y esta es una oportunidad para poder brindar y conectar el proyecto municipal con el nivel nacional, que es la siembra de árboles. Es una iniciativa que surge de la necesidad de Manaure poder propender por la prestación de esos servicios ecosistémicos y ambientales que hoy presta. En cabeza de su alcalde, Chano Ñate, trabajando de manera integrada con el presidente de la Junta Metropolitana y alcalde de Bayupar, Armeyo Castro, Cayo Calderón y todos los alcaldes metropolitanos decidieron definir como sede de este vivero metropolitano a Manaure. Lógicamente, el alcalde, propendiendo por esta iniciativa, ha decidido tanto aportar los recursos necesarios como el lote para la construcción de este vivero metropolitano que va a contribuir a fortalecer la gestión ambiental del territorio metropolitano.